Para todos y todas la verdad que es un gusto poder haber llegado a este 30 de noviembre donde le damos cierre a este trabajo de Arte Más Arte que bueno, que comenzamos a charlar allá por febrero que después, como les contamos en la refería al principio cuando hicimos una apertura, ahí empieza la pandemia los aislamientos, la segunda ciudad de las salas que se cierra y bueno, nos fuimos buscando la vuelta para poder llevar a cabo esto que se realizó y la verdad que en nuestro mundo se juntaría con el tipo de trabajo o de más contento de los resultados, de que se hayan acercado de que se hayan incidentes y que se están trabajando y que hoy disfrutemos la nuestra, que estamos disfrutando y cómo se ha ampliado el patrimonio de Arte Más Arte la verdad que es un placer, recién hasta el último momento desembalando obra, porque bueno, la participación fue mucha habíamos hablado de 64 artistas, terminaron participando de 75 y gente que quedó con ganas de más así que bueno, les agradecemos a ustedes su participación la verdad que es un gusto, bueno, si tenemos los padres un gusto que pasamos la calle y los dos murales quiero agradecer a Alejandro en haber confiado en nuestro trabajo y en haber confiado en nuestro trabajo en equipo un trabajo de ida y vuelta todo el tiempo en donde había acuerdos, desacuerdos pero bueno, todo el tiempo trabajando para buscar lo mejor para el público y para los artistas y sobre todo valoro el respeto con el que se trabajó en relación a los cuidados esto nos permite seguir a ver los cosas y seguir así que bueno, antes de leer las declaraciones la verdad que tuvo un impacto muy importante a través de los redes, miren que decimos que esto de la pandemia no se cerraba pero bueno, el uso de las redes también generó cosas y nos hizo llegar a lugares que por ahí tal vez desde lo presencial no se podía llegar así que bueno, creo que también agradecemos nos están viendo los chicos de Zoom bueno, también les agradecemos nos mandamos un saludo, son programes les agradecemos que hayan participado las reuniones, la paciencia los likes, la verdad que hemos acompañado a través de las redes así que bueno, antes de leer las declaraciones porque bueno, por suerte esta actividad fue reconocida como ya ha sido anteriormente en otras localidades fue reconocida en la empresa Huico fue reconocida a nivel provincial con la literatura bueno, yo le voy a ceder la palabra a Ale para que haga un cierre de lo que fue el final que pasamos bueno, gracias a los contentos contentos y un saludo grande para todos los colegas y amigos de Arte Más Arte que están en todo el país realmente fue una emisión sorprendente en eso digamos, la posibilidad que nos brindó la virtualidad pero también fue un encuentro en 4D porque también compartimos nosotros compartimos aquí en Zapala compartimos con nuestros murales y pudimos, creo que gracias a convenir y a compartir con nosotros creo que ellos nos ayudaron a crecer nosotros así que en eso estamos muy contentos muy contentos por el trabajo hecho en conjunto como decía María José la Fundación Atreuco el equipo de Arte Más Arte en el cual aquí está uno en una parte como coordinando pero estuvo Carlos Cardinari y Claudia Bengado haciendo toda la edición de los videos que ustedes vieron es una labor muy importante Carlos, le agradecemos mucho lo tuyo desde ya también a Guise Jester desde Córdoba que nos hizo toda la gráfica y bueno, fue toda una imagen y Carlos Cardinari en Neuquén nos hizo la logística para que realmente la gran mayoría de los artistas de la empresa capital pudieran participar y desde ya a la Fundación Atreuco la Fundación Atreuco que siempre en estas cosas pone el hombro pone el cuerpo para que esto pueda ser posible así que dentro del staff que estamos nombrando también la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Zapata a través tuyo, María José a través tuyo, Mariela pusieron con los chicos el trabajo para que esto sea realidad digamos, acá estas cosas no hubiésemos hecho esto si estábamos solos lo hicimos de manera conjunta así que un agradecimiento un agradecimiento para ustedes que también la representación de todos los artistas que por ahí están en el Zoom va al reconocimiento a ustedes porque esto también se hace por la generosidad y el talento de ustedes digamos esto es para todos la generosidad y el talento son cosas que que se comparten cuando se es inteligente en estas cosas y bueno, me parece que con eso estamos trabajando así que muy contentos de Arte Más Arte muy contentos de la sala y bueno ustedes vieron la muestra que es y realmente llama pone realmente contentos porque creemos de lo que hemos hecho una de las mejores muestras y bueno y esto es un es un principio de otras cosas que vendrán así que bueno no quiero agregar más porque seguramente vamos a seguir charlando así que continuamos con con la parte de los artistas bien en principio María Valera tiene las declaraciones sí bueno acá están las dos declaraciones una de la legislatura y otra del consejo del liderante del placer de los públicos ¿se escucha? ¿se escucha bien? ¿dónde salgo? bueno declaración 3001 la legislatura de la provincia de Neuquén declara artículo 1 de interés del poder legislativo la octava edición nacional de arte más arte 2020 en tiempos de pandemia la feria de los artistas que se realizará en la ciudad de Zapala del 6 al 16 de noviembre del 2020 y las actividades que se llevarán a cabo en el marco de dicho encuentro artículo 2 comuníquese al poder ejecutivo provincial a la municipalidad de Zapala y a los organizadores del evento dada en la sala de sesiones de la honorable legislatura provincial de Neuquén a los 5 días de noviembre del 2019 perdón el consejo deliberante de la ciudad de Plaza Winkul declaración 030 2020 visto el proyecto de desarrollo artístico arte más arte que promueve la producción y enriquece el patrimonio cultural regional de la Patagonia considerando que es una organización creada por el artista Alejandro Orlando en la localidad de Zapala que es un evento que se realiza anualmente en diversas localidades con el auspicio tanto de estamentos públicos como privados de la provincia de Neuquén el evento dura tres días realizando murales pintura en vivo y exposición de obras vinculadas a las artes plásticas y visuales que en el marco de la pandemia y distanciamiento social y en pro de seguir contribuyendo con la cultura se determinó realizar esta octava edición de forma virtual con alcance nacional que arte más arte en tiempos de pandemia es el lema que moviliza donde los artistas dan muestra de su visión del contexto que estamos transitando como sociedad que en esta ocasión participan 80 artistas de diversas localidades de Neuquén y del país que todos los artistas realizaron en simultáneo exposición de obras murales emplazados en sus localidades murales móviles que pasarán a ser parte del patrimonio de arte de arte más arte con el fin de realizar un itinerario de muestras en nuestra provincia que en la localidad de Plaza Bíncul está representada por los artistas Gustavo Berrondo Mónica Sambiento Lucía del Valle Nieva Claudia Delgado Carlos Cardinio que la virtualidad permitió estar presente en 10 provincias y en 20 ciudades localidades de Cutrancó Zapala Capital Plotier Centenario Cabiahue Junín de los Andes Las Lajas Picún Leufú provincias de Río Negro Formosa Buenos Aires Jujún Tucumán Corrientes Misiones Santiago del Estero y Córdoba Por ello el Consejo Deliberante del Municipio Autónomo de Plaza Bíncul sanciona la siguiente declaración Declárese de interés municipal cultural y social el proyecto de desarrollo artístico arte más arte realizado del 6 al 20 de noviembre del presente año entreguese una copia al presente artista Alejandro Orlando la presente será firmada por la señora presidenta Marga Janet Yunes y por la y refrendada por la señora secretaria parlamentaria del consejo señora María Anaí Boda Dada en la sala de sesiones el 17 de octubre del consejo deliberante de la ciudad de Plaza Bíncul a los 24 días del mes de noviembre del año 2020 en sesión ordinaria según consta acta 1058 con el voto unánime de los presidentes ahora vamos a hacer entrega nos ven chicos ahí no mira ah ahí bueno no tiene que ver ni cuarto nos ven ya no congelas ¿saluda o no se saluda? Carlos Mónica José Luis Nino Paula ahí uno levantó la mano pero quedó con el bueno a ellos les vamos a hacer llegar de manera virtual para dar cierre de esta manera también a esta forma que es la que hemos trabajado bueno tenemos la posibilidad de entregarles a ustedes hermanos y agradecerles nuevamente la presencia así que entrega a Solange a Solange por usted Solange hay una foto pero pero ¡ah! muy agradecido que bebé jajaja pues bien también está bien gracias no, 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 no traes acá a Sama de Yung ¡Gracias! ¡Romina Sabiedra! ¡Guano Sánchez! ¡Está muy buena la sonrisa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gabier Quiraqueo! ¡Gabier Quiraqueo! ¡Y punto claro! ¡Gabier Ramón! ¡Gabier Ramón! ¡Gabier! ¡Gracias! 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 ¡Oh, es eso! y muy especialmente de Georgina Salas de Pinamar, que va a ser presente, un libro que es de su autoría y ella con fotografías y poemas, y bueno, se lo va a hacer entrega, el regalo a la Secretaría de Cultura. Así que, de parte de Georgina, de parte también de todos los amigos, colegas, para la Secretaría de Cultura. Bueno, perfecto. Bueno, ¿vamos a hacer entrega del premio Paleta? Ah, bien, ahora queda, esta es la parte para los artistas muy particular, nosotros todos los años entregamos el premio Paleta. El premio Paleta es un premio, por un lado, se le puso Paleta, porque todos los que estamos en Artes Visuales manejamos Paleta, Paleta de Colores, bueno, las distintas paletas, y también en la jerga local, en los modismos locales, Paleta también es aquella persona que esté solidaria, que está con uno, que es Paleta, así le decimos. Así que el premio Paleta, que en primera instancia fuera obtenido por el patrimonio Lupón, en el año 2016, en el 2017, por Federico Sandoval, de Cultura del Coop, en el 2018, por Treana Sosa, de Jurín de los Santos, en esta oportunidad vamos a hacer entrega, de acuerdo a lo que se ha hablado, lo que se ha jurado, que es un jurado integrado por los mismos artistas, que esto es algo importante, digamos, por los mismos artistas que fueron premiados en las anteriores ediciones, por eso los nombraba, ellos eligieron a los nuevos merecedores del premio Paleta de este año. Y en este caso, muy particular, aquí en el sobre está el premio, ya la autora se los va a entregar, que es de Gerla Sosa, que fue la que hizo el premio, y en este caso, muy especial, es para un artista que nos ha acompañado estos años, son dos este año, un artista y un artista, dos artistas, y bueno, le diría justamente de esta edición 2020, en tiempo de pandemia, el premio Paleta es otorgado para Estela Provecho y para Chano Bejarano, de Neuquén, Capitán. Gracias.